Bienvenides al segundo bloque del otro lado. Hoy estamos con Claudia Lázaro, que es Secretaria de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Obreros Curtidores. Vamos a estar hablando un poco con ella acerca del feminismo sindical y de cómo impacta eso en las estructuras sindicales, por un lado, y en la política electoral en este año 2019, que viene bastante complejo. Bueno, el Sindicato de Obreros Curtidores, como todos los sindicatos del sector industrial, es un sindicato fuertemente masculinizado. ¿Cuáles son las políticas que vienen desarrollando ustedes respecto de esta situación? Primero, hola, Sole, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, nosotros tenemos una población, en el mundo laboral nuestro, solo el 3% son mujeres, entonces eso hace que la labor esté masculinizada. Hace tres años empezamos a hacer un trabajito de hormiga, que primero es visibilizar a las compañeras, a las trabajadoras, empezar a visibilizarnos nosotras, que estábamos dentro de la estructura, del mundo del trabajo. Y bueno, y hace muy poco firmamos un convenio en La Rioja, con una de las curtiembres, para el ingreso de mujeres y el ascenso, ¿no? Salir del piso pegajoso que tienen las mujeres en el sector de la industria. Eso significaría romper la brecha salarial para nosotras, no quedarnos siempre estancadas en las tareas administrativas, o aquella que pasó a producción, poder pasar a otros sectores de la producción. Y después que haya toma real de mujeres dentro de las fábricas, ¿no? Que eso es la única manera de poder empezar a hablar, de dejar de feminizar o masculinizar determinados trabajos. ¿Cómo se articula esto con la agenda de los cuidados que viene planteando el feminismo sindical hace un tiempo? Me parece que las articulaciones, uno va pensando qué es el trabajo, cómo está constituido y cómo lo llevamos a cabo. A mí me parece que una de las primeras limitaciones a veces que tienen las compañeras o las trabajadoras para poder entrar a los trabajos, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo estudiamos, cómo cuidamos a nuestros hijos e hijas, a los ancianos, porque siempre todo lo que tenga que ver con el cuidado definitivamente recae sobre las mujeres y para eso nosotros necesitamos políticas públicas. No hay salida sin políticas públicas. O sea, nosotros necesitamos que el Estado se haga cargo y empezar a democratizar también las tareas del hogar. Bien, bueno, eso como en términos programáticos vendría a ser un gran aporte del feminismo al sindicalismo. Y en términos de representación, ¿cómo la ves? ¿Qué viene pasando o qué venís observando, qué viene pasando en los sindicatos? ¿Con respecto a la tarea de los cuidados? No, no, con respecto al crecimiento del movimiento del sindicalismo. Me parece que va pasando, depende de la actividad que estés. No, al sindicalismo siempre se le cuestiona mucho que no se cumplen con los cupos. Entonces, por ejemplo, mi sindicato cumple con el cupo femenino. Entonces, el tema es, para cumplir la ley, qué masa de trabajadores tenés y cómo está compuesta. Entonces, de ahí sacás el cupo. Entonces, no quiere decir que todos los sindicatos no cumplan con el cupo. Y vos decís, bueno, pero si el 97% de la población puede tener una mujer, en todos los gremios podría haber mujeres. Después pasa por una construcción también de un ámbito de poder dentro de los sindicatos, dentro de las estructuras, que milite, que militemos, ¿no? Hacernos cargo de esta militancia, dejar de ser solo mera trabajadoras para ser trabajadoras organizadas. Y me parece que depende del sindicato empieza a haber una irrupción en la participación. Nosotros lo estamos consolidando. Eso es muy importante. Quizás en otros sindicatos puede llegar a ser más fácil, porque hay más grueso de mujeres. Y se ve, para nosotros, conformar un grupo, no solo del sindicato, sino un grupo también de la Federación, de la Federación del Cuero, donde tenemos los distintos niveles de participación en el sistema productivo y poder empezar a armar estrategias en común, también es una importante forma de mostrar que sabemos construir las mujeres. Y en relación a esto último de las estrategias en común, digamos, ¿qué articulaciones se vienen generando entre las distintas centrales sindicales? Porque, bueno, en este país hay varias centrales. Sí, bueno, nosotros ahí tenemos una instancia superior. Primero, como, esto lo digo, como parte de la Corriente Federal de Trabajadores, nosotras entendimos que las mujeres no hacemos política solas. Y armamos lo que fue y lo que es mujeres sindicalistas. Desarrollamos el primer encuentro de mujeres sindicalistas de la República Argentina como un hecho histórico porque nunca lo hubo con una expectativa de juntar algunas compañeras y resultamos que éramos un montón, pero que estábamos invisibilizadas en las agendas también de los sindicatos. Ni que hablar de los medios masivos de comunicación y hegemónicos. Eso fue también una respuesta a una foto que había mostrado algún medio de la trompeta mostrando como un sindicalismo feo, sucio, que solo había varones. Y nosotros decimos, bueno, nosotros estamos... Y muchas compañeras hay en lugares de toma de decisión, obviamente que necesitamos más. Pero, por ejemplo, tenemos a la compañera Vanessa Silei en el CITRAJU Nacional y en su federación, que es secretaria general. Alejandra López, que es secretaria general del SADOC-Caba. Tenemos compañeras que son secretarias gremiales, que es muy importante, o tesoreras. Digo, necesitamos más. Tenemos que ir a buscarlas. Otra de las cosas que pasaba en ese momento es no visualizarlas en la CGT. Hay muchas compañeras que están a cargo de la CGT, o son secretarias generales o son secretarias adjuntas. Entonces, también, ese encuentro lo que hizo para nosotros a través de mujeres sindicalistas fue empezarnos a encontrar y podernos visibilizar todas, no una sola. Que me parece que también eso lo debemos al feminismo, ¿no? De poder horizontalizar la voz. Eso también me parece que fue un aporte importante desde la visión feminista hacia los sindicatos. Y después de eso, siguió las instancias de superación a través de lo que fue las primeras marchas de Ni Una Menos, en donde pudimos armar un frente común con las compañeras de la CTA de los trabajadores, de la CTA Autónoma. Inclusive, entendiendo esto de que todas somos trabajadoras, sumamos a lo que son las compañeras de la economía popular o economía informal. Nosotros tenemos como pequeños grandes logros en algunas batallas, ¿no? Por ejemplo, voltear la reforma laboral con cara de mujer en el Congreso. O sea, esa reforma no pasó porque nosotros nos dimos una estrategia de poder y de poder enfrentar a eso que proponía el macrismo, que en algún momento lo llamaron como el feminista menos pensado. Y ahora estamos tratando de volverlo a hacer y en realidad empezamos obteniendo un pequeño logro con el tema previsional, con la quita de las moratorias hacia las mujeres. Entonces, otra vez entendimos las mujeres que organizadas y en un bloque fuerte, en unidad, poder dar una batalla y como primera misma idea logramos una extensión de la moratoria que también entendemos que, como es el macrismo, son falsas y mentirosas. Entonces, nosotras no nos desorganizamos, no nos desmovilizamos y seguimos trabajando porque creemos que todas las mujeres tienen derecho a jubilarse, no solo las que están en la economía formal. Históricamente ha tenido mucho peso el sindicalismo en el armado de las opciones electorales en este país. ¿Cómo estás viendo ese proceso desde la óptica del feminismo sindical? Mirá, nosotras hemos logrado estar representadas en algunos lugares, para mí muy importantes, en este último periodo, en esta elección, donde nosotras creemos que la salida al liberalismo que propone Macri es la fórmula con Alberto y Cristina. Logramos que haya compañeras dentro de la lista de diputados nacionales, pero aparte logramos que haya compañeras en las listas de sus provincias y en los consejos del liderante. Nosotras hoy tenemos una referente que es diputada nacional del espacio de mujeres sindicalistas, que es Vanessa Silei, y en esta lista va la compañera Claudia Ormachea, que es secretaria de Derechos Humanos de la bancaria a nivel nacional, es nuestra representante. Entonces, nosotras empezamos a armar. Lo que tenemos que ver también es esto de la paridad, cómo la vamos tomando y que las compañeras que ocupan estos lugares sean compañeras. Con mucho orgullo yo puedo decir que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una candidata a senadora provincial, que es María Reigada, que es de la CTA, pero también tenemos una candidata en la primera sección electoral, que es Soledad Alonso del Secaspi, que es una compañeraza nuestra, y que son de distintas centrales obreras, pero que yo siento que estamos representadas las mujeres ahí. Y ni que hablar en el interior, ¿no? En diciembre va a asumir Patricia Muñer, que es la secretaria nacional de Derechos Humanos del SADOP. Tenemos una compañera ahí también de la bancaria, que es candidata a diputada nacional. En Mendoza tenemos a Laura Navarro, que es candidata a senadora provincial. En Chaco tenemos a Graciela Aranda, que aparte de ser la secretaria general de la CGT local, es candidata a diputada también. Entonces me parece que las construcciones se empiezan a ver. Hay algo que la historia refleja, que dice que no hay soluciones gremiales sin soluciones políticas. Nosotras durante todo este periodo de resistencia al macrismo, logramos armar una construcción política sindical de resistencia. Digo, con los hechos anteriores, son nuestra resistencia y nuestros logros, esas pequeñas batallas. Nosotros creemos que la solución política es cambiando el gobierno. La política económica la cambiamos teniendo el gobierno. Y poner compañeras en las listas es parte de modificar también, un poco las estructuras. Si no estamos adentro, no podemos modificarlo. Entonces es muy importante la inclusión de estas compañeras en las futuras cámaras de diputados, de senadores, etc. Bueno, alrededor de esta discusión hay algo, una campaña que surgió, que es Feministas en las listas. En relación también un poco a esto de si el cupo tiene que ser femenino o feminista, ¿qué valoración tenés vos de esa campaña? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es la estrategia que te parece mejor? Yo creo que nosotras tenemos que construir poder. Que el poder no se construye solo a través de las redes sociales. Entonces, podemos decir también, yo podría haber hecho una campaña que diga Feministas y Sindicalistas en las listas. Entonces, me parece que tenemos que pensar primero qué feminismo queremos. Porque vos podés plantear que los penatos es feminista, pero es liberal. Y un poco más, no sé. Entonces, en eso yo no considero que ese feminismo me represente. A mí me representa el feminismo que representa Vanessa Sile, que representa Claudia Armachea. Me parece que en esa campaña era la intención de algunas compañeras, no sé. Yo creo que nosotras, por eso digo que nosotras orgullosamente hemos construido y hemos construido con los varones también. No, me parece que desconstruir a los varones y desconstruirnos nosotras, porque nosotros no nacimos feministas. Somos feministas de esta época. Nuestras hijas e hijos son feministas. Feministas desde la cuna, diríamos. Bueno, muchas gracias por haber estado en Del Otro Lado. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me sentí dónde? ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? No, bárbaro, bárbaro. Bueno, me parece que estos espacios de lo que son los medios populares, nosotros tenemos que aprovecharlos, pero también tenemos que fomentarlos. A mí me parece que en todas las etapas, sea de gobierno o de no gobierno, nosotros tenemos que apoyar que haya muchas voces que pregunten. Entonces, estoy agradecida a la Paco por darnos esta oportunidad de estar acá y poner la voz y ponerle el cuerpo también. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima emisión, Del Otro Lado, un programa de la Agencia Paco Uro. ¡Gracias! 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 Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.